¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este video. Este es el sitio donde yo grabo los gameplays. Reconocerán varias de las cosas que están aquí en la parte de atrás, pero este no es un video mostrándoles mi setup. No, 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 no. Eso lo haremos después. ¿Por qué? Pues porque todavía no está listo, básicamente. Pero lo que sí estoy preparando es... Estoy acondicionando aquí para la salida de la nueva generación de consolas. Estoy haciendo cambios para poder... Les voy a mostrar, les voy a mostrar. No se vayan porque hoy les voy a enseñar cómo estoy acondicionando todo para la salida de la nueva generación de consolas. Se vienen cosas nuevas, se vienen cosas nuevas al canal, va a salir la nueva generación de consolas. Hay un montón de cosas que están por salir, así que me he tomado a la tarea de acondicionar aquí para poder presentar las cosas con la mejor calidad posible. Ustedes saben que aquí en el canal siempre me he preocupado por hacer las cosas con la mejor calidad que se pueda. Disculparán el sonido de la cámara ahora mismo. Estoy grabando con el micrófono de la cámara. Y no es así como que de mucha calidad que digamos, pero tiene la calidad suficiente. Me escucho qué es lo que importa, pero les voy a ir presentando cuáles van a ser los cambios que estaremos haciendo a partir del día de hoy. Por este lado tenemos esta mesa que va a ser la mesa... Este es el cambio más importante de todos, el más importante de todos. Esta mesa la mandé a hacer especialmente para lo que serán los unboxings, las reviews y cosas varias. No sé, yo sentado ahí platicándoles algo, lo que sea, pero especialmente para unboxings y reviews yo creo que va a estar excelente. También agregando precisamente a lo del audio de la cámara, he adquirido estos dos que es una grabadora de sonido y un nuevo micrófono de solapa o micrófono lavalier que yo creo que aprovechando que aquí están estos dos en su cajita y que está esta mesa recién... huele, huele todavía, está recién desempacada esta mesa, huele todavía como que a barniz, pintura, no sé qué será. Pero, bueno, está la mesa, están estos dos paquetes sin abrir. Dijo, ¿por qué no hacerles un unboxing de una vez? ¡Sua! ¡Toma! ¡Sua! ¡Mocos! Ahí sí le pegué. Y ahí está, el unboxing más rápido del mundo. Aquí está, aquí lo tengo puesto, ya está grabando. Ahora, ahorita están escuchando el audio de la cámara, voy a cambiar al audio de este micrófono conectado a la grabadora para que vean cuál es la diferencia. Vamos en 3, 2, 1... Ahí estamos. Esta es la calidad que tiene este micrófono, cambia totalmente, es algo absurdo lo que puedes cambiar solamente con un accesorio como el micrófono y la grabadora. Eso es para aumentarle todavía más la calidad al sonido. Entonces, tenemos nuevo micrófono, ¿no? Así para aumentar la calidad del audio. Tenemos la mesita de unboxings que acaba de ser estrenada. Funciona de maravilla, creo yo. No sé cómo vieron ustedes el unboxing, pero yo creo que funciona de maravilla. ¿Verdad que sí? Bowser Bowser está ahí en el rincón del castigo porque ustedes saben que no me ha dado suerte últimamente. Entonces, se lo merece. Se merece estar en el rincón del castigo ahí con sus audífonos y toda la cosa. Pero vean qué bonito. Aquí tenemos esta que es la mesa de las reviews, de los unboxings. Este que es el tripié con el que puse la cámara. Aquí estaba la cámara viendo hacia este ángulo, que es donde hicimos el unboxing. Ahora viene la parte triste. Viene la parte sad. La parte que duele en lo profundo del corazón, pero que es por una buena causa. Y dirán ustedes, ¿de qué estás hablando, Epsil? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora que te va a doler tanto? Pues, música sad, por favor. Esta es la PlayStation 4. Me ha acompañado durante todo el trayecto del canal. Básicamente llevamos cinco años creando contenido con esta PlayStation 4. Que suena como avión, sí. Que se calienta horrores como las llamas del mismísimo infierno. Pero sigue funcionando hasta hoy. Eso es lo impresionante. Que a pesar de que hace mucho calor aquí adentro y todo. Sigue funcionando de maravilla. Y bueno, ha dado lo que ha tenido que dar. Ahora viene la parte triste. No sé por qué tengo la Wii aquí, la verdad. Pero ahí está. Les digo que estoy remodelando, entonces la tuve que poner ahí. Aquí tengo esto que es lo que tapa la luz del sol para que no me moleste. Esta consola que me ha acompañado durante todo este tiempo en el canal. Ha llegado su momento de jubilarse. La vamos a poner aquí. La vamos a levantar. Así. Y ahí se va a quedar. Bueno, no. Luego la voy a poner en otro lado, pero. Le ha llegado su momento. Por favor, les pido. No les voy a pedir un minuto porque sería demasiado troll. Pero les voy a pedir por lo menos cinco segundos de silencio. Por esta consola que nos acompañó durante cinco años. Y en esos cinco años no falló ni una sola vez. Por favor, cinco segundos. Ahí está. Se acabó. Buena PlayStation 4. Te rifaste. Y ahí está. Ahí está. Y se preguntarán ustedes en este momento por qué tanto cambio, Epsilon. Por qué tanto interés. Por qué desconectas tu PlayStation 4. Estoy seguro que ya lo has descifrado. Y es que esta mesa de unboxings, este micrófono, toda esta calidad que estamos metiendo al canal. Es precisamente para recibir la nueva generación. Y eso es todo lo que les voy a decir. Se vienen cosas buenas, Chad. Se vienen cosas buenas, mi queridísima gente. No se vayan a perder. Estén al pendiente. Yo sé que quisieran que aprovecharas de una vez para mostrarles el setup y todo. Pero como vieron, está todo tirado ahorita por la remodelación que he estado haciendo. Hay muchas cosas sin organizar. No quisiera yo mostrarles un setup así todo cochino. Denme chance. Déjenme remodelarlo bien. Que esté terminado. Me faltan todavía algunos muebles que poner para colocar varias cosas. Porque tengo muchas cosas allá arrumbadas, aquí arrumbadas. Tengo muchas cosas y necesito poner más muebles por ahí en ese rincón que es el rincón de la soledad. Poner algo, un mueble para poner las figuras, las ediciones de colección. De este lado tengo un montón de cajas que también están sin organizar y todo. Entonces, poco a poco, poco a poco va a ir quedando. Ya verán que iremos mejorándolo cada vez más. Y cuando ya tenga el setup completo, cuando ya tenga el setup completo, entonces se los voy a mostrar con todo gusto. Y les voy a dar un tour. Les voy a enseñar todas mis figuras coleccionables, las ediciones de colección que tengo, que realmente no son muchas. Mis juegos, etc. Les voy a dar un tour aquí por esta habitación. Y les voy a enseñar el lugar en el que se crea la magia. Y bueno gente, por aquí vamos a dejar este video. Yo nada más les quería compartir que he estado esforzándome, he estado echándole ganas para mejorar todavía más la calidad del canal. Y espero que ustedes lo disfruten y espero que les gusten los videos que están por venir. Que yo les prometo que como hasta el día de hoy voy a seguir dando el 100 para que todo salga lo mejor posible. Cuídense. Si les gustó este video, déjenle like. Si no se han suscrito, suscríbanse que es gratis. Y activen la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos nuevo video en el canal. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Cuídense.